Bienvenidos a Diania Marketplace. En Syfy hemos creado Diania, una aplicación gratuita destinada a apoyar a la gente con demencia incipiente y a sus cuidadores sin usar intervenciones farmacológicas. La plataforma de internet Diania Marketplace es complementaria a la aplicación móvil Diania. El Marketplace permite a los cuidadores profesionales o familiares o a los organismos crear ejercicios que se agrupan en dos categorías básicas. Ejercicios para los pacientes y ejercicios para los cuidadores. Los ejercicios para los pacientes son diseñados para mejorar sus funciones cognitivas y se pueden clasificar en ejercicios de atención, de memoria, de pensamiento, de habla y de funciones ejecutivas. En cuanto a los ejercicios para los cuidadores, su objetivo es compartir consejos, secretos y métodos de gestión eficaz entre los cuidadores de personas con demencia incipiente. Pueden ver los ejercicios que están disponibles y que se acompañan de información sobre el nivel de dificultad, la categoría, el creador y la puntuación que ha recibido de otros usuarios. Pulsando en el botón Ver el ejercicio, se dirigen a una nueva página donde pueden ver el ejercicio completo y si lo desean lo pueden imprimir. Hay varios filtros con los que se pueden clasificar los ejercicios según la dificultad y la puntuación. También tienen la posibilidad de evaluar un ejercicio pulsando en el botón Calificar que acompaña cada ejercicio. Pueden crear y compartir sus propios ejercicios para pacientes o cuidadores después de registrarse de forma gratuita en la plataforma. Cada vez que crean un nuevo ejercicio, deben dar un título, una breve descripción, la categoría a la que pertenece y el nivel de dificultad. Por último, deben adjuntar el archivo del ejercicio en formato PDF. Pueden añadir una foto representativa que aparecerá en la aplicación diaria. Después de que el ejercicio sea revisado y aprobado por el administrador, será visible para todos los usuarios de la plataforma. En el perfil del usuario podrán ver todos los ejercicios que hayan creado, agrupados según el tipo, ejercicios para pacientes o ejercicios para cuidadores. Si quieren, los pueden editar o borrar. Les invitamos a explorar los ejercicios existentes o a contribuir con sus propios ejercicios. Quédese con nosotros e infórmese de las novedades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!